Bueno, un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesús para todas las personas que están conectados. Hoy tengo el privilegio de enseñar un tema que nunca, 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 no porque sea soberbio o vanaglorioso, no, pero este tema jamás en la vida se ha enseñado. O sea, se ha hablado de algo parecido, de algo que, gracias hermano César Alexander, buen provecho, amén, claro, pero quiero pedirle un favor. En esta oportunidad voy a hablar acerca de los diezmos, pero no como se conoce hoy, según Malaquías 3.10, traer los diezmos al arbolío, como lo enseñan en las iglesias actuales, que tiene que ver con dinero. Vamos a partir por el verdadero significado de los diezmos. Hoy va a ser un tema de aprendizaje espiritual de una manera interesante, porque nos va a abrir el conocimiento a cosas profundas. Partamos de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es infinita. Job dijo, De oídas, te había oído, más ahora mis ojos te ven. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, pues mía es la tierra en su plenitud. He de beber yo sangre, o de comer yo carne de toros, o de machos cabríos. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos a mía. E invócame en el día de la angustia. Yo te responderé y tú me honrarás. Los diezmos en la Biblia son de gran importancia y es de sabios aprender el mensaje. En esta oportunidad los estoy saludando desde aquí, Sabana Estéreo, donde Miguel. Me siento muy contento porque su señora madre nos acompaña y tenía muchas ganas de verla, conocerla, y hoy la tengo acá. Me invitaron a almorzar. Vamos a hacer un contenido que Dios mío bendito. Yo le pido, ojalá se conectara media humanidad, hermano, porque es una primicia acerca de los diezmos. Vamos a hablar qué son los diezmos. Ya que hay una confusión, en lo que a mí respecta. ¿Por qué? Porque sale un joven, o yo, como me quieran decir, hace cuatro o cinco meses hablando de los diezmos, con una amplitud que confunde. ¿Por qué? Porque media humanidad de los cristianos, no me refiero a la humanidad general, sino, digamos, la mitad del mundo cristiano están sujetos a los diezmos y llevan el 10% del salario económico a las iglesias. Y ellos dicen que eso les trae bendición. Es decir, que por llevar el 10% económico, en plata, entonces que Dios paga. Es decir, yo a Dios le doy el 10% y Él me da el 90% que me queda. Y aparte de eso, me paga por llevar el diezmo. ¿Por qué que me paga? Porque es un negocio con Dios. Desde ese punto de vista. Ahí no hay negocios con el pastor, no. Según eso. Pero yo no estoy diciendo que eso sea así, ahorita lo aclaramos. Los diezmos son para Dios, ¿cierto? O sea, que si yo le doy a Dios los diezmos, Él tiene que devolverme a mí algo por haberse los dado. Ahí no hay una intención de honra, no. Ni una intención de misericordia, no. Yo no le doy eso a Dios porque Dios se lo quiere dar para honrarlo. Yo se lo doy primero. Porque hay un tema que a mí se me dijo. Que si no lo hago, soy un ladrón. O sea, que lo que eso me hace hacer es miedo. Maraquías dijo, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros en la nación todas me habéis robado. Entonces la nación pregunta, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les dice, en los diezmos y ofrendas. Y luego les dice, traelos al albolín y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora. Si no, vamos a abrir las ventanas de los cielos. Vean, la generación en la que estamos en este momento. Gracias. La sociedad en la que estamos en este momento. Nosotros. Es una generación demasiado astuta. Astuta para el bien y astuta para el mal. La gente crea cuadros a una velocidad casi de la luz. Una persona puede inventar una mentira en un segundo. Otro puede crear una opinión en un segundo. Es decir, la gente está capacitada para hacer unas cosas que Dios mío, usted lo sabe. Entonces, a los que les estoy hablando en este momento no son personas indoctas o que acabaron de salir de tercero de primaria. No. El planeta entero está lleno de ciencia y sabiduría y en este momento la gente mira al otro según lo que él es. Aquí nadie respeta a nadie. Aquí es lo que yo soy ya. Si este es menos sabio, me lo llevo por delante. Pero vamos a hablar de este tema. Gracias, Christopher. Hola. Gracias. Me dices hola. Amén. Siga conectado porque es interesante. Entonces, probadme ahora. Si no, vamos a abrir las ventanas de los cielos y haré descender. Bueno, me han pedido que coma para poder continuar. Entonces, lo voy a desconectar. Miguel, ¿yo como? Gracias. Gracias. Ahorita ya seguí, seguimos. Medio que comida para empezar. Sí. México, gracias. Sigo. Bueno, yo voy a seguir entonces pero comiendo rápido. Disculpen por comer rápido. Entonces, hermano y hermana, ¿cómo estás? Bien, hermano Fran Rivera. Muy contento de estar con ustedes y aquí comiendo pues eso no es hace años de... Bueno, entonces, cuando yo di elmo, según ese mensaje, ya ahorita hago... Oiga, Miguel, que porque no hacemos estudios bíblicos en vivo, hermano. También, hermano Neria, hermana Neria. ¿Debería comer después? Pues, listo, hermano, yo como después. Santiago dice que debería comer después a mí. Miguel, hacerme un favor, ponémelo por acá, por allí. Era un hermano mío que comiera después, entonces. Sí, un hermano mío. ¿Por qué no come después? Listo, ya hermano, ya terminé. Fresco, sí. Hay casi 100 con el tabón. Bueno. ¿Vas a hablar con la cárcel de Colombia? Cuando se practican los diezmos desde esa perspectiva, entonces hay un significado de por qué lo hacemos así. Dice, trae los diezmos a la alfolía. Dice, pruébame ahora en esto, derramaré bendición hasta que sobreabunde y reprendería al devolador, el saltó y el revoltón. Gracias, hermana. Ya no te hará daño. Según ese versículo. Entonces, la persona que lo lee, lo primero que hace es darle una hermenéutica y una exégesis a esos versos. Los va a interpretar, aleluya, los va a interpretar que uno, que él no puede ser un ladrón, que él no le puede robar a Dios y que él debe llevar los diezmos primero para no ser un ladrón y segundo para probar a Dios y tercero para que Dios abra las ventanas de los cielos. O sea que aquí sería entre usted y Dios. Usted los lleva y va y él tiene que responder según ese mensaje. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Hermano Blanco desde Cuba Gloria a Dios Aleluya hermano gracias por 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 la conexión. Ahora bien vamos a desde Japón alabanza hermanos los diezmos tienen un lo va a organizar ya los diezmos tienen una etimología desde Puerto Rico gracias desde Ecuador Aleluya muchas gracias desde Polonia hermanos hermanos continuemos. Los diezmos tienen una raíz etimológica. Es decir, aparece por primera vez la palabra diezmos en la Biblia. Y les voy a enseñar una cosa. No es desde ese versículo hacia adelante en la Biblia que debemos entender los diezmos. Si no los entendemos en el primer versículo, nunca los vamos a entender. ¿Por qué? Porque el modo superandis de aquellos que hoy, ¿se le ha mandado un buen hermano? ¿Se le ha mandado diez la mente? ¿Saben muchos? Bueno, la hermana Neri Acevedo dice, ¿cuántos idiomas habla? ¿Sabes? Bueno, es dependiendo al hermano, el que haya que hablarle, puede ser cualquier idioma. ¿Por qué? Porque durante los años de estudio con Dios yo aprendí que las lenguas no son la repetición de frases, ¿saben? No. Es necesario cuando haya la necesidad de que Dios me diga, nos diga un mensaje tanto a mí. De parte mía a ellos, como ellos a mí, yo poder oír. La Biblia dice que el que interpreta. Es necesario saber. Yo cuando, por ejemplo, vengan de Marruecos. Estábamos acá en el parque y llegaron de Marruecos, representando a los musulmanes y me dijeron a mi hermano, oiga, jovencito, ellos dijeron así como como son ellos. Me dijeron, la pegaste, la pegaste duro de martillo. Yo me quedé así, me dijeron, la pegaste duro de martillo. Me dijo el de Marruecos, mis padres son de musulmanes. Yo vengo de Marruecos a decirte que están muy contentos porque hablaste cosas del Corán, que eso no lo... Bueno, ¿cómo llegaste a ese mensaje de Alá? Yo les dije, hermano, yo conozco la etimología del verdadero Dios, el Dios de ustedes. Y se pusieron contentos. Entonces, de acuerdo a la característica del momento, así podemos hablar, hermano. Gracias. Gracias. Que sí había hecho bendiciones, ¿no? Era mi jefe que me tenía por ahí, ¿no? Yo estaba. Hermanos. Ya. Bueno. Aquí él me pidió que... Este era un saludo para usted. Hermano, usted. Hermano, ¿no se puede pedir la bendición? No sé eso. Hermano, a ustedes que se acaban de conectar, vea. Todos los que se conectaron, me están diciendo palabras bonitas. Vea, hermano, tuve otro accidente, hermano. Ya este es el segundo. En el otro pie, hermano. Eso tiene muy malo. Ya este es el segundo, hermano, y este sí necesita... Vea, ya es... Miguel cogió el teléfono. Ya este... Muy malo. ¿Cuánto está usted así? Ya este... Ya ese... Me da pena mostrárselo. Ya ese sí es médico, hermano. Es curación médica. Hermano, ahí estás, ¿no? Aquí en este teléfono. Sí, que me hable. Hermano, aquí... Hermano, aquí... Aquí en este teléfono hay un... Hay un cosa... Pero la gente dice que es negocio... No, 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 no. No, porque todos estos que están aquí no hacen sino decime cosas bonitas. Hermano de Japón, hermano de Polonia, aquí está la mayoría de las sábanas para que no ofendan. Hermano, el de Polonia, voy a dar por todo el semana, ¿verdad? Y yo le pague. Hermanos, quiero pedirles a ustedes que los que veo aquí, todos son lindos, hermano. Que hermano, que bendito Dios, que gloria a Dios, que saludes. Quiero pedirles a ustedes, hermano, en nombre de Jesús. Para dar un sentido que ustedes necesito. Que me regalen alguna ofrenda, hermano, se lo pido en nombre de Jesús. Díese que es para mí y para estarme van... Hermano Cayetano, desde Rodríguez, desde Paraguay. Yo les juego, hermano, a ustedes que están conectaditos ahí. Que saludos, Jorge, amén. Hermano Javi Sánchez, que me regalen una ofrenda. Ahí está, hermano Miguel, venga. ¿Cómo hacemos para aquí? Si alguno de ustedes me quiere regalar alguna bendición, yo... Desde Matas... Uy, hermano, bendito Dios. Hermano, desde allá, hermano, bendito Dios. Hermano, hermano que está conmigo. Hermano Alcides, por favor, yo le ruego, hermano, que me... Desde Dominicana, de Guatemala, hermano. Ustedes que se están conectando, se lo piden, por favor, en nombre de Jesús, hermano. Hágame... Hágame... Hágame un... Hágame... Quisiera... Hermana Elena, ustedes que están ahí desde Argentina, desde El Salvador, por favor, le ruego. ¿Cómo se la mandamos? A Cristo Berberdoque, ¿cómo se la mandamos? Ahí, que me escribe ahí. Y yo le paso un número... Hágame, si no escribe acá, ya mismo le... Le pasamos el número, hermano, para que me la... Bueno, hermano, se lo suplico, hágame... Hágame una semanita de alegría para pagar el arriendo, curarme el pie, y también, pues, para comer y... Pero me sea para eso, por favor. Sí, sí, hermanos, yo se lo ruego. Le ruego, hermanos, en el nombre de Jesús, hermano, que... Que se comuniquen acá, hermano, y yo se los agradeceré. ¿Y cómo se la mandamos? Desde Brooklyn, Nueva York. Se llama Speaking Guy. Se llama... Se llama... Se llama Bobo. Hermanos... ¿Cómo hacemos, hermano? Ay, escriben, escriben. Si escriba, si... Hermanos, usted me puede hacer un favor. Cualquier persona de corazón que escriba a este, vamos a salir... Que se la envía, se la envía de corazón. Oye, hermanos, ustedes que están conectados, no se vayan. Vea, número de NX, José Orlando, otro, vea. Deme el número, hermano, anclémoslo. Ya lo vamos a anclar. 3, 2, 6. No, es usted. Y déjame otro 10 minutos, que yo voy a marcar con usted hasta la noche, si es posible. 3, 3, 8, 8, 7, 7. Listo. Hermanos, acá está el NX anclado. Ahí está. 3, 12, 8, 38, 80, 70 y medio. Ahí pueden enviar lo que ustedes sientan en su corazón. 3, 2, 8, 38. y otra cosa quiero decirles a los hermanos nosotros vamos a a hacer este tema ya en lo oficial yo mientras almorzaba les estaba enseñando sobre los dimos pero ustedes que están conectados en 5 minutos empieza ya el tema original Dios los bendiga